La Guaracha de Ruiseñor El canto es para todos Por igual No dejes que se pierda En la distancia Con el sol Que se oculta al atardecer Escucha y despierta Del sueño Pa' todo aquel Que es trabajador Y aun tiene Esperanza en la tierra Para aquel que cultiva La libertad La voz del juiseñor está alerta Pa' todo aquel Que es trabajador Y aun tiene Esperanza en la tierra Para aquel que cultiva La libertad La voz del juiseñor Está alerta La voz del juiseñor Está alerta La voz del juiseñor Está alerta La voz del juiseñor La voz del juiseñor Gracias por ver el video.